Vámonos con más porque enamorándonos. Resulta que no cabe duda de que enamorándonos es uno de los programas más populares de la televisión y siempre provoca escándalo. Y ahora es que Adrián, que bueno, al parecer podría tener una relación con un amoroso. De acuerdo con lo que se dice, el conductor del programa tendría una cercanía misteriosa con Esteban Martínez. Y es que Adrián, conductor del programa, anda muy pegadito con Esteban, dice la revista TV Notas. Y que Esteban es integrante del reality show Super Short de la cadera MTV. Supongo que tiene que ver algo con este, ¿cómo se llama el otro? Acapulco, Acapulco Short, ¿no? Pues desde que se conocieron cuando el español participó en Enamorándonos, hicieron muy buenas migas. Vieron que tenía intereses comunes y comenzaron a salir en grupo con varios amigos y amigas. Y pues la revista dicen que ahí hay cariño. Y yo digo, pues está bien. Pues mira, estamos justo, mañana va a ser la marcha, ¿no? Pues ahí que vayan a la marcha. Que vayan a la marcha de la Ciudad de México a mostrar su amor si es así. Y si no, entonces que dejen de inventar.